¿Dónde están las palmas? ¿Y dónde están las palmas? ¡Ahí va! ¡Vale a Sofi! ¡Ahora lo más pienso de siempre! ¡Logo Pancho y Barrio Patricio! ¡Vámonos por aguante! ¡Vale Loco Chucky! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vale a las caravaneras! ¡Vale a las tramposas! ¡Ve buscaros! ¡Quédate! ¡No te vayas! ¡Quédate! ¡Quédate! ¡Todo es posible! ¡Remediarlo! ¡Aparte no es tanto lo que ha pasado! ¡No tienes las pruebas concretas! ¡Cállate así! ¡Tú quieres y huir! ¡Quédate! ¡Si date cuenta! ¡Te harás daño! ¡Al salir de aquí! ¡Doblaré de que te amo! ¡Se perderá todo lo que hemos pasado! ¡Si te estoy diciendo que no te he engañado! ¡No insistas con irte de aquí! ¡Vale Colo! ¡Vale Colo! ¡Vale! ¡Quédate! ¡Si cruzaste esa puerta! ¡No la tienes más abierta! ¡Y pésate! ¡No te cuentas! ¡Que nos quieres separar! ¡Hay gente en maria que no acepta! ¡Dios te ama de verdad! ¡Quédate! ¡No te quédate de afuera! ¡Te lleno la cabeza! ¡Y bésame! ¡Ven a mis brazos! ¡Y de las veces más! ¡Me estoy muriendo por tenerte! ¡Ya no aguanto! ¡Quédate! ¡Volvete ahí loco! ¡Mi vida! ¡Quédate! ¡Para el pelado! ¡De los imparables! ¡Ahí va! ¡Para Pau! ¡Leíto! ¡Lo toma! ¡Pache los repiola! ¡Los gatillos! ¡Quédate! ¡Sin darte cuenta! ¡Te al hazaño! ¡Al salir de aquí! ¡Me olvidaré! ¡De que te amo! ¡Vamos el polio 96! ¡Se perderá todo lo que hemos pasado! ¡Si te estoy diciendo que no te he engañado! ¡No insistas con irte de aquí! ¡Canta el Super Deportivo! ¡Y date cuenta que nos quieres separar! ¡Hay gente mala que no acepta! ¡Y la palma! ¡Quédate! ¡No dejes que el de afuera! ¡Te lleve la cabeza! ¡Y bésame! ¡Ven a mis brazos! ¡Y no empieces más! ¡Me estoy muriendo por tenerte! ¡Ya no aguanto! ¡Quédate! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Quédate! ¡Quédate! ¡No te quede aquí de afuera! 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 ¡No me empieces más! ¡No te quede aquí de afuera! ¡No te quede aquí de afuera! ¡No te quede aquí de afuera! ¡No te quede aquí de afuera!